Corazón, yo solo vivo para ti Enamorado primera vez Y el momento que te vi Porque tú eres solo para mí Una mirada y ya caí Por primera vez Cuántos momentos de mi vida Con tú y yo ¿Y quién lo diría? Cuántos momentos que no existen Porque solamente Solo insueño ¿Y quién lo diría? Gracias por ver el video Bailar conmigo esta noche Porque esta noche es última vez Y cuantos momentos que no existen Porque solamente, solo en sueños Porque solamente, solo en sueños Porque solamente, solo en sueños